El día de hoy estamos celebrando los seis años de la muerte de nuestros hijos. No los seis años de la muerte, sino los seis años en que las madres de Soacha supimos que nuestros hijos estaban muertos y enterrados en una fosa común en Ocaña, norte de Santander. Hay una madre en el grupo de nosotros que hace siete años, sus hijos, su hijo está desaparecido. Mi nombre es María Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales Tejada. Esta es la época en que no he podido recuperar los restos de mí. Estar en la justicia penal militar es estar en la completa impunidad, porque ellos dicen uno más, no vamos a ir. Entonces, pues que no saben a dónde está enterrado. Porque ustedes no están solas. Muchos colombianos también hemos llorado con ustedes. Y queremos hoy, junto con la memoria, para que esto nunca ocurra más, propiciar, invitar a todos a que seamos solidarios con ellas. Nosotros tenemos que poner de presente, si queremos construir la paz, eso lo sabemos los colombianos, el dolor de las víctimas no para manipularlas políticamente, sino para que no se repita todo esto horrible que ha pasado. Si nosotros no somos conscientes de lo que ocurre en nuestras ciudades, en nuestros campos, máximo en el dolor de la gente, pues yo creo que estaremos muy lejos de la paz. Gracias. 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 Gracias.